Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas Bueno pues el dia de hoy como ya lo pudieron haber notado en el titulo de este video Les quiero mostrar como poder agregar certificado SSL a SAM Para tenerlo disponible en todos nuestros proyectos que tengamos en nuestro directorio HTDOX Bueno como ya todos sabemos o la mayoria sabemos que o los que trabajan con SAM Saben pues que SAM es un entorno de desarrollo donde nos incluye las herramientas como Apache, MariaDB, PHP y también nos incluye Perl Donde es un entorno donde podemos desarrollar sitios web mas que nada y pues trabajar comodamente Es un entorno que viene preparado y todo donde nosotros podemos trabajar después de instalarlo Normalmente a veces en algunos casos, bueno saben cuando se instala pues por defecto viene sin certificado SSL Como pueden ver acá, si yo le añado la letra S que es la que indica que trae un certificado SSL Van a ver que, acá me dice que el sitio web no es seguro Entonces esta parte por ejemplo en algunos casos necesitamos nosotros instalar en nuestros proyectos Alguna herramienta de alguna plataforma Si no estoy mal, creo que cuando nosotros queremos agregar el captcha de Google Nos pide que agreguemos los sitios web con SSL para que puedan funcionar, si no no es aceptable Entonces para hacer este tipo de pruebas pues nosotros tenemos que tener un certificado SSL válido Y pues ya con eso poder seguir continuar con el ejercicio Pero en este caso cuando instalamos SAM pues no viene con certificado SSL válido Vienen normalmente de esta forma Entonces es lo que vamos a arreglar en este momento Bueno pues para esto yo en el afán de investigar y a ver como poder hacerle Yo me topé con este sitio Con este sitio web que este es el que les voy a dejar en la descripción del video Y pues acá te explica detalladamente paso a paso como poder hacerlo Todos los pasos, de hecho no es muy complicado Entonces vamos a empezar de una vez Para lo primero acá, bueno yo aquí ya me adelanté un poquito Estaba en el directorio de descarga Como pueden ver yo aquí tengo abierto Dolphin Donde de aquí puedo ver los directorios Y también tengo abierto a la terminal aquí no Entonces yo tengo aquí crear directorio Pues para que el vectorio lo creamos con mkdir Como lo menciona acá Mkdir Perdón, mkdir y SSL Y nos creará el directorio En este caso ya dice que ya existe Por eso no lo crea Después hay que navegar hacia el directorio Entramos ahí Y ya estamos dentro Como pueden ver acá Ahora después de eso Menciona que para el siguiente paso número 2 Debemos crear una root key Para luego generar un root certificate Un certificado root Y para eso pues menciona que vamos a utilizar este comando Que lo tenemos aquí También es importante Menciona que aquí nos va a pedir una frase de contraseña O una contraseña normal Es importante que esta contraseña nos la recordemos Para porque luego nos la pedirán en unos pasos más adelante Así que es importante acordarnos Para esto pues yo voy a agregar ahorita una contraseña muy fácil Yo copio el código Lo pego acá Y damos enter Aquí me pide inicialmente la contraseña Pero de mi usuario De mi usuario en mi sistema operativo Nada que ver con la contraseña que nos menciona acá Este es del usuario Así que pongo la contraseña de mi usuario Le doy enter Y aquí si me va a pedir ya la contraseña De la frase de contraseña Yo voy a usar una contraseña muy fácil Va a ser del 1 al 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doy enter Y me pide que la vuelva a verificar Así que la vuelvo a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Damos enter De esta forma ya tenemos creado el primer paso Bueno aquí en este mismo paso nos menciona Que también tenemos que Ahora si vamos a crear lo que Bueno ahorita creamos el root key Ahora vamos a crear el certificado root Aquí nos va a pedir muchas preguntas Nos pregunta varias cosas Varias varias de las cosas Donde las cuales Dice que las podemos contestar Dejarlas como nulo Como un espacio en blanco Como un punto Luego menciona aquí que Sin embargo cuando nos solicite el common name Debemos ingresar localhost Esto es super importante Ahorita vamos a ver en que paso es Donde nos pide el common name Entonces nosotros copiamos todo este código Y lo pegamos a nuestro terminal Damos enter Y como pueden ver Acá dice que Aquí nos pide Un passphrase Ok La misma forma Yo voy a agregar Esto me parece que Esto si esto no es el mismo del anterior Esto es un diferente Pero nosotros Yo voy a agregar Yo voy a agregar el mismo Para lo mismo Para no confundirme Y no equivocarme Así que voy a agregar Del 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora menciona Aquí nos pide que agregamos Un nombre de ciudad Todos estos pasos No los podemos saltar Dándole enter únicamente Ok Dándole enter Y acá dice Estado provincia Enter Es importante que cuando lleguemos A donde dice Common name En aquí Aquí donde dice Common name Así que este paso Llévenselo un poco despacio Vaya un poco lento Para poder Ir leyendo En esta parte de common name Tenemos que agregar Local host Así como está Sin espacios Todo en mayúscula Local host Damos enter Acá nos pide una dirección de correo Damos enter Y listo Con esto ya tendríamos creado Lo que vendría siendo El root certificate Y el certificado root Después hay que Hacer un pedido De firma Para el certificado Acá menciona Que antes Generar nuestro SSL Es necesario Emitir un archivo De solicitud de firma Server CCR Y una clave Server Key Que al final de cuenta Estas son las dos claves Que hay que copiar Al servidor SAM Para que pueda Tener los certificados Correctos Aquí de la misma forma Nos dice que Nos pedirá varios datos Como el anterior paso Como este paso anterior En donde Podemos Darle enter Únicamente Pero Cuando lleguemos Al common name Hay que darle Localhost Para este paso También debemos Pensar Ah bueno Aquí es donde debemos pensar También otra frase De contraseña Te repito En todos los pasos Donde se pide contraseña Yo estoy usando La misma contraseña Así no tengo Ningún problema Para poder recordar Que puse contraseña Diferente en cada paso Entonces Ahora hay que copiar Este comando Damos control C Y control V Doy enter Y me empieza a crear Un poco de código Acá me pide otra vez Datos como El nombre de ciudad Estado Nombre de provincia Nombre de localidad Nombre de organización Yo estoy dándole enter Enter Entra todo Luego Llegamos al common name Aquí es lo importante Donde debemos darle Localhost Damos enter Nos vuelve a pedir E-mail Enter Acá nos pide Una nueva contraseña No tiene nada que ver Con las anteriores Pero les repito Yo estoy usando la misma Así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Damos enter Y aquí nos pide Igual algo opcional Que yo le voy a dar Enter Igual De esta forma Ya tengo creado Lo que vendría siendo El server CSR Y el server Ok Bien Hasta este punto Pues vamos bien Bueno Para el paso 4 Ya para generar Lo que viene siendo El certificado Desde que menciona Que debemos generar Un archivo Denominado X509B3.exe Copiamos este nombre Tal cual Y vamos a crear Ese archivo Yo lo voy a crear Con Bueno Puedo crearlo con touch Copio el nombre Del archivo Damos enter Y ya no lo crea Ok Ahora lo podemos Abrir o ejecutar Con cualquier Este Con cualquiera Este editor De texto Podemos hacerlo Creo que aquí viene Escrita O keywrite Bueno aquí viene El keywrite Podemos utilizar esto Editor de texto Y aquí únicamente Lo que vamos a hacer Es copiar todo esto Y lo vamos a pegar Acá Pero yo no Es una muestra Y únicamente lo guardamos Y ya quedaría listo Pero bueno Yo voy a hacer De otra forma Yo voy a hacerlo Desde acá Con un editor De consola Que es Nano Vamos a abrir Nano X 509 Versión 3 Punto X Damos enter Y aquí Vamos a darle Control V Para pegar Todos Estos códigos Que tenemos Acá Ya están Ya los Pegamos Aquí Luego de esto Damos Control O Para escribir Damos que si Enter Y damos Control X Para salir De esta forma Ya tendremos El archivo Ya con esta información Que nos están Dando aquí Para crear Certificado Si es mal Lo podemos Validar Lo abrimos Con un editor De código Igual Y aquí Ya lo tenemos Lleno Bueno y únicamente Este paso Lo hice Con varias opciones Para que ustedes Puedan ver Que se puede hacer De cualquier forma Ya sea un editor Visual O en console Bueno Ahora para ya Terminar Con el Con el Certificado Hay que agregar Este código De aquí Donde Si lo leen Un poquito Así que es un poco La verdad Que trae mucho código Bueno Muchos pasos Prácticamente Aquí lo que hace Es Generar Un certificado Un open Certificado abierto Un open SSL Dentro del Archivo CSRC Con Todos estos Demás Por ejemplo Local Que Y el .open Todos los archivos Que está acá Los está usando En esta línea De código Donde nos dice Que al final De cuentas Nos va a pedir También La extensión Archivo El que acabamos De crear El 509 Versión 3 V3 Perdón Punto Ex Así que Todo esto Por eso es importante Primero crear Todos los archivos Para ejecutar Este comando Final Damos Control C Lo pegamos Y damos Enter Aquí nos va a pedir La última contraseña Que generamos Y no estoy mal Así que Como le repetí Para no decir Cuál Todas las contraseñas Era Si la primera La segunda La tercera Pues yo únicamente Pues le pongo La misma Que puse En todas Que sería Del 1 al 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y damos Enter De esta forma Ya tendremos Creado esto Ahora Lo que hay que hacer Es Para continuar Hay que mover Estos archivos Voy a crear Abrir otra Otro Este Voy a abrir Otro Vector de código Bueno Hay que Hay que Hay que mover Los El punto Ct Crt Y punto K Estos dos Más de que son Si son estos Si el C C C C C C C C Perdón Y el punto K Hay que moverlos Al directorio Donde se encuentra Sam Alojado Donde se encuentran Supuestamente Los Los certificados SSL En este caso Vamos a ver Que Acá yo voy Me voy a dirigir A esta dirección Que nos menciona Acá Si yo me voy Al OBT LAM ETC Ah perdón Me faltó El CD Acá Tengo que poner CD OBT Y luego me pide Acá si se dan cuenta Me está diciendo Que me vaya Al punto CSR Que es este Que está acá SSL CTR Y SSL Punto K Aquí Si yo Abro Estos Estos Directorios Se pueden dar Cuenta Que tiene Estos Mismos Archivos Por ejemplo Este El server Punto CRT Pues es Este Que está acá Pero pues En teoría Estos No son Válidos Entonces Para eso Lo que tenemos Que hacer Nosotros Es copiar Estos Dos A sus Directorios Correspondientes Por ejemplo A este A este Directorio Al CRT Y el Punto Key Los archivos Que tenemos Aquí Ya creados Estos Dos Entonces Aquí están Los códigos Yo voy A copiar Estos códigos Y Le voy A dar Perdón Los voy A copiar Y los voy A pegar Acá Le voy A dar Enter Para mover Primero El CRT Le doy Enter Y el Segundo Que sería Este De acá Lo copiamos También Y lo voy A pegar Aquí Control Shift V Para pegar Acá No Control Aquí Aquí está Control Shift V O paste Simplemente Damos Enter Ya de esta Forma Ya tenemos Los archivos Que acabamos De crear Con los Certificados Correctos Ya los Tenemos En el Directorio De Sam Aquí En esta Parte Entonces Lo que hay Que hacer Ahora Hay que Configurar El Explorador El navegador Perdón Hay que Configurarlo Para poder Configurar Los Navegadores Yo voy A hacer La muestra Como configurarlos En estos dos Lo que viene Siendo Firefox Y Brave Bueno Utilizo Brave Ya que es Similar a Como hacerlo En Google Chrome Y pues Solamente En Firefox Si cambia Un poco Bueno Lo que hay Que hacer Es Primero Menciona Acá La ruta Donde Nos tenemos Que ir Por ejemplo Esto es Para hacerlo En Chrome Pero Si yo Copio Este Código Aquí En Brave Si yo Lo pego Por ejemplo Aquí Damos Enter Únicamente Nos lo Cambia Automáticamente Chrome Por Brave Así que Viene Siendo Lo Mismo Pues Es Igualito Aquí Como Es Aquí En Brave Es En Chrome Luego Menciona Que Authorities Que Es Esta Y De Ahí Hay Que Dale En Importar Importamos Luego Menciona Que Hay Que Importar El Archivo Que Se Llama Local Host Root CA Punto Pem Para Eso Nos Vamos A Descargas Que Donde Están Al Archivo Al Directorio SSL Y Es El Primero Que Está Aquí Local Root CA Punto Pem Lo Seleccionamos Y Aquí Vamos A Seleccionar Todos Estos Que Si Es Seguro Le Seleccionamos Damos Ok Y Con Hacerlo En Firefox Aquí Hay Un Pequeñita Diferencia Vamos A Tener Esto Por Aca Lo Que Hay Que Hacer Es Ir A Parte De Vamos A La Parte Final Aquí Donde Estamos Configurando Bueno Entonces Hay Que Ir Aquí A Esto A Esta Hamburger Que Le Llaman Luego Hay Que Ir A Settings Y A Privacidad Y Seguridad Y Bajamos Hasta Al Final Casi Un Poquito Arriba Esta La Parte De Certificados Hay Que Darle Ver Certificados Y Aquí Ya Este Por Defecto Están Authorities Y Dale Importar La Misma Forma Aquí Seleccionamos El Local Root CA Punto Pen Y Lo Mismo Damos Que Esto Esta Que Si Es Confiable Y Damos OK Y Ya Con Se Quedarian Certificados Ahora Como Paso Final Hay Que Reiniciar Los Servicios Sudo Pt LAM LAM Restart De esta Forma Damos Enter Nos Pide El Password De Usuario Obviamente Nuestro Usuario Y Se Detendrán Los Servicios De SAM Y Se Volverán Iniciar Ahora Si Nosotros Vamos A Local Host Vemos Que Aquí No Aparece Pero Si Nosotros Le Ponemos La S La S De Que Tiene Certificado Como Pueden Ver Ahora Ya Nos Marca Que Es Un Certificado Válido Que Ya Nos Marca Que La Conexión Es Segura De Esta Forma Pues Vamos A Ver Si Queda Aquí En Firefox Le Nos Empezamos Por En Los Proyectos Nos Nos Vamos A Opt Bueno Voy A Poner Cid Perdón Opt Lam Aquí Es Ht Docs Y Aquí Estamos Ya Dentro De Donde Van A Estar Nuestros Proyectos En Teoría Aquí Nos Tenemos Que Agregar Nuestros Proyectos Por E Vamos A Crear Una Carpeta Que Se Lame Pero Aquí Es Como Su No Estoy Equivoco Vamos A Hacerle Mk Dir Proyectos Por Ejemplo Y Bueno Aquí Hay Que Hacerlo Con Sudo Listo Una Vez Los Creamos Por Ejemplo Nos Dirigimos A Proyectos Y Ahí Estamos Dentro De Nuestro Nuestra Capeta Proyectos Vamos A Ponerle Por Ejemplo Que Se Yo Página Vamos A Crear Un Index Aquí Index .html Ah Bueno Falto Darle El Sudo Touch Index .html Y Bueno Vamos Aquí Vamos A Utilizar BIM Creo Que Si Viene Aca Index .html Si Acá Viene BIM Hay Que Abrirlo Como Sudo Ahora Si Vamos A Darle Insertamos Vamos A Agar El H1 Que Siga Por Ejemplo Este Mi Sitio Web Y Damos Esto Cerramos H1 Y Ahora Si W Q Listo Entonces Nosotros Nos Vamos A Esta Dirección Copi Bueno Voy a Ir Sería En vez De Dashboard Le voy A Poner Proyectos Estoy Enter Perdón Me Equivoqué Proyectos Damos Enter Y Como Pueden Ver Ya Accedo A Mi Proyecto Y Obviamente Con El Certificado SSL También Entonces Por Ejemplo Aquí Yo Puedo Ir Creando Diferentes Bueno Aquí Yo Le puse Proyecto Yo Le Podría Poner Dependiendo Los Proyectos Que Estamos Creando Proyecto 1 Proyecto 2 Páginas Sitio Web De No Se Que Cosa O Algo Por El Estilo Y Todos Los Sitios Que Estén Dentro De Htdocs Todo Lo Que Dentro Va A Tener Certificado SSL Como Pueden Ver Entonces De Esta Forma Como Podemos Crear Nosotros Certificado SSL Y De Esta Forma Ya Podemos Probar Las Demas Herramientas Que Nos Solicitan Que Tengamos Un Certificado SSL Bueno Pues Espero Este Si Fue De Ayuda O No Y Pues También Suscríbanse Si No Lo Están Para Que Puedan Seguir Apoyándome Y Podamos Seguir Subiendo Este Tipo De Video De La Forma También Les Invito A Que Activen La Campana De Notificaciones Para Que Youtube Les Notifique Cada Vez Que Suba Uno De Este Tipo De Vídeos Y Podamos Aprender Todos Un Poco Más Bueno Pues Si Nada Más Que Decir Nos Vemos En El Siguiente Vídeo